Música Bueno, seguimos aprendiendo un poco sobre el Centro de Actividades y Hogar de Día, Lazos de Amor. Bueno, Paola nos contabas un poco sobre todo lo que hacen acá, digamos, es una actividad, bueno, muy compleja por todas las cosas que tiene. Pero también tiene una historia este lugar, que antes se ubicaba en otro sector de la ciudad, estábamos hablando del barrio AGP. Bueno, ¿cómo era cuando estaban allá y bueno, en qué cambió acá? Hace un año y medio ya están acá en este lugar. Sí, en lo personal, hace dos años que estoy trabajando en la dirección de adulto mayor, entonces quizás no sería la más indicada en hablar cómo fue la historia en AGP. Pero sí, ya vamos por cumplir los 24 años y cuando veníamos caminando hacia acá, yo te decía que hay personas que vienen regularmente desde entonces. Entonces, hay como mucha historia a lo largo de este tiempo. Añoran un poco el edificio de la AGP. Hay algunos que siguen yendo porque allá todavía tenemos en función lo que es la cancha de bochas. Entonces, los grupos que van en la tarde, bueno, se organizan y se acompañan la actividad y vuelven al edificio frecuentemente. Es decir, no lo han dejado ya en el olvido, todavía estamos. Y con respecto a la edificio anterior y este, ¿tiene un lugar más grande? ¿Qué características varían? Fue una sorpresa, algo que estamos agradecidos a la decisión de poder haber tomado la determinación de que sea para la dirección de adulto mayor. En principio, por los diferentes, por los diferentes, no sé, o sea, a ver, hay como algunas cuestiones más de orden edilicio que estaban sucediendo en relación al otro edificio por los años. Sí, sí. Y las refacciones y, bueno, y luego, como también te venía contando, este es otro espacio mucho más grande. Que te permite en simultáneo poder llevar a cabo diferentes actividades. Hemos superado ampliamente el número de adultos mayores que en ese tiempo asistía a lo que es el edificio viejo. Y hoy por hoy somos más de 100 adultos mayores más personal. Más la gente que viene eventualmente a compartir actividades con nosotros. Entonces, de una manera u otra necesitábamos un espacio más grande que nos permita poder desarrollar toda esa actividad. Bien. Y un poco el lugar, o sea, tierra al fuego, bueno, el clima es un lugar frío, más hostil. Uno personalmente me ha tocado vivir en el norte, en dos ciudades grandes como Buenos Aires y Córdoba, y ve a los adultos mayores que se toman el colectivo, que van a hacer las compras. Y por ahí cuando uno era más chico le llamaba la atención que acá no los veía. Pero no es que no hay viejos acá en Tierra del Fuego. Es que, bueno, es un poco eso también. Cuesta más salir. ¿Y eso les repercute también en su trabajo a ustedes o no? El tema de las complicaciones. Recupero esto que vos decís, exponencialmente Tierra del Fuego ha multiplicado la cantidad de personas adultas mayores que residen y permanecen. Podemos hablar de lo que impactan las migraciones en la Tierra del Fuego, cuando decidimos traer a nuestros padres, de donde estén permaneciendo. Y también en términos de cómo ha aumentado la expectativa de vida. Entonces estamos hablando de que hoy tenemos muchas personas que tienen noventa y tantos. Y con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Absolutamente. Y esto va a ir gradualmente aumentando. También podemos hablar de que el número es mayor en mujeres que en hombres. Esa es otra cuestión a tener en cuenta. Pero están. Y sí, esto que vos recuperaste también, es muy difícil el acceso a veces, el tránsito por la calle. Quizás acá la geografía en Río Grande nos ayuda un poco. En términos de que es más plano, podemos caminar mejor. Con el hielo se complica también. Pero si pudiéramos hablar con personas de Ushuaia, realmente ellos cuentan... Sería mucho más complicado también. Sí, sí, muchas dificultades para poder transitar la calle. Acá dependemos, si bien de algún móvil que tenemos del ministerio, se van priorizando las personas que no tienen otra persona que pueda traerla, buscarla. Y de las familias. Y quienes pueden sostener algún nivel de autonomía, elevados niveles de autonomía. Ellos pueden organizar, llegar, irse, eventualmente participar de actividades que hacemos por fuera. O acercarse a la casa de algún amigo por sus medios. Bien. Un poco para cerrar, queríamos conocer también las actividades específicas. Bueno, acá vemos una lista también todo que tienen ya preparado por horarios, días. O sea, no es que vienen y bueno, hoy vemos qué hacemos. Recién veíamos a uno de los adultos que decía, no, ahora tengo computación, después me voy al Muriel. Todo organizado ya. Como vos, como yo, hay que tratar de planificar la actividad de todos y de todas para que podamos hacer el mejor uso del tiempo. Entonces tenemos nuestro cronograma. Querés repasar un poquito, pero bueno, los días lunes ellos empiezan teniendo dos talleres que comparten y hacen algunas tareas conjuntas. Que se articula lo que es cuentos e ilustración, se llama uno de los que mencionamos y teatro. Entonces en la mañana del lunes ellos ya están dispuestos a arrancar con esa actividad. Todos los días después del almuerzo tenemos la gente de Escuela Wicamp que viene ya te digo. Hoy te decía Oscar, que vino hace un ratito, que tienen computación. Bueno, la clase de computación la hacen fuera. Van hacia la escuela y ellos se movilizan para poder asistir allá. Luego el resto de los días se hacen el mismo espacio en el que estamos. Luego continúan con educación física, eventualmente la profe va haciendo diferentes propuestas, tejo, ajedrez también se ocupa de dar. Hacen actividad de diferentes movimientos en los espacios de usos múltiples, salen a caminar. Bueno, seguramente me voy a olvidar de muchas cosas. Los días martes vas a ver que está la gente que da el coro, papel nonos, entonces en la mañana va a haber ese movimiento. En la tarde tendrán pintura, se irán los que juegan a las bochas, se van a ir al otro espacio a jugar a las bochas. Se dicta yoga también en simultáneo. Los días miércoles van a continuar con actividades de educación física, con pintura. Los jueves con teatro en la mañana. Los viernes vienen los chicos del CIERN, que te comentaba hace un ratito. Entonces la mañana está dispuesta para integrarnos en las actividades que ellos vienen a proponer y que se van desarrollando a lo largo del año. Y eventualmente cuando surgen otras actividades, otras propuestas, uno va adaptando lo que es el organigrama para poder participar. Bueno, Paola, ha sido muy interesante venir a este lugar, conocerlos a ustedes, cómo trabajan, también conocerlos a los adultos mayores. Y bueno, la verdad que es muy interesante y también un poco tomar conciencia a nosotros, los más jóvenes que nos están viendo del otro lado. También familias que por ahí tienen adulto mayor, por ahí no saben qué hacer, si pueden hacer alguna actividad. Bueno, hay cosas para ellos también. Sí, es importante en principio conocer cuáles son los recursos que contamos en la ciudad y en la provincia. En términos institucionales, esto es por los viejos, es por y para los viejos. Sin embargo, también, a ver, el trabajo cotidiano se logra a partir de muchas manos. Quienes trabajamos acá, como yo te decía, hacemos muchas cosas. Algunos se animaron a contarte, otros no, pero desde el anonimato también ellos suman muchísimo a lo largo del tiempo. Porque digo, hoy yo acá soy una circunstancia, tales como mis compañeros. El hogar y el centro de actividades y hogar de día va a seguir y va a trascender el tiempo que uno pueda estar acá. Lo importante es poder construir y sumar absolutamente, hacer propuestas nuevas o renovar un poco, no sé, el proyecto de alguna manera. Como te decía, es todo un trabajo en equipo. Y bueno, bienvenidos sean aquellos adultos mayores que no conocen o quieren venir por ahí a acercarse con sus familias. Nos piden una entrevista y podemos contarle cuál es la propuesta y qué más decirte. Bueno, la verdad que ha sido todo muy detallado, te agradecemos mucho. Dale, muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de este programa. La verdad que se pasó rapidísimo el tiempo conociendo el centro de actividades y hogar de día Lazos de Amor. La verdad que le agradecemos mucho a las personas que trabajan acá, también a los adultos mayores, que bueno, la verdad que vieron muy grata nuestra visita. Y espero que ustedes del otro lado lo hayan disfrutado mucho y además para tener conciencia del rol de los adultos mayores en nuestra sociedad. Nos vemos el próximo sábado a las 21 horas por la TV Pública Fueguina. Soy Leonel Puebla y esto fue Trabajo Fueguino. Muchas gracias. 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 Gracias.